Hoy nos acompaña Junior. Junior Tineo es el director de la Defensa Civil de Duarte, director provincial o municipal? Regional. Director regional de la Defensa Civil de Duarte. Con él vamos a hablar acerca del operativo preventivo para las fiestas navideñas que cada año se hace y que estos muchachos de la Defensa Civil tienen una participación principal. Así es que adelante Junior, buenos días, placer de tenerte acá como siempre, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y bien como comentaba, pues el operativo navideño que inicia cada año, este año inicia el 23, el mediodía, y termina el domingo 26 en su primera etapa. En su segunda etapa inicia el 30 de diciembre y finaliza el día 2. Nos hemos estado enfocados trabajando en un plan operativo por instrucciones de nuestro director ejecutivo, donde vamos a instalar puestos de socorro en diferentes puntos estratégicos en toda la provincia de Duarte para atender las necesidades de nuestros ciudadanos cuando estén saliendo a las festividades con sus familias en el campo, en la ciudad, etc. Junior, ¿ha habido algún cambio en los protocolos que se siguen para festividades, por ejemplo, en este caso navideña, Semana Santa, con el tema del COVID? ¿Qué instrucciones le han dado a ustedes, por ejemplo, si pasa alguna situación, un accidente, una situación o una persona se pone mala en plena vía? O sea, esas labores que ustedes deben de hacer combinadas con la situación de salud que tenemos, ¿ha habido algún cambio? Sí, mira, los protocolos de atención a emergencias médicas o de trauma, cuando refiere a accidentes de tránsito, han cambiado. Ha cambiado nuestro personal, está entrenado en manejo de pacientes biocontaminados para utilizar todo el equipo de protección de seguridad, protesor facial, lentes de seguridad, guantes, mascarillas. En algunos casos, tal vez si los requiero sospecha de que uno de los pacientes haya tenido algún enfermedad de infecto contagiado, que son solamente COVID, si tienen otro tipo de enfermedades. Ok. Es interesante, ¿qué cantidad de personal entre personal de la entidad y cooperadores? ¿Cómo le llaman? Voluntarios. Voluntarios. ¿Qué cantidad han desplegado? Nosotros, para el operativo navideño, estamos contando alrededor de unos 408 voluntarios en la provincia de Duarte. Que van a estar diseminados en los diferentes puntos de socorro. A nivel nacional, unos 8.000 o 9.000 voluntarios estarán desplazándose también en el puesto de socorro. Esto es lo que están activos en la institución. Hay un personal voluntario que son pasivos, que ellos tienen compromiso, trabajo, son profesionales, y se unen al operativo. Contamos alrededor de unos 5.000 voluntarios a nivel nacional que también se van a sumar en este operativo navideño. O sea, que estamos... Es decir, que con personal fijo y voluntario hay un número importante. Exactamente. Más de 1.000. Bueno, a nivel provincia... ¿Vamos a 5.000? A más de 5.000 que se estarán uniendo a los operativos. Más de 8.000 fijo. Y 8.000 fijo. Excelente. Aparte de los 8.000 fijo, cuando hablamos 8.000 fijo, hablamos a nivel nacional. Y con respecto a su capacidad de respuesta, equipo y demás. Mira, nosotros la defensa civil de la provincia de Duarte, por instrucciones de nuestro director ejecutivo, licenciado Juan Sala y nuestra gobernadora, hemos estado trabajando todo un año completo, no solo en capacitación y entrenamiento para aumentar la capacidad de respuesta de nuestro personal, también equipamiento. Poco a poco hemos querido, hemos estado adquiriendo equipamiento. Es más, somos la única provincia fuera de la sede central que tenemos un equipo para responder en caso de manejo de materiales peligrosos. Preparamos todo un equipo para responder. En ese mismo sentido del equipamiento, estructura, ustedes tenían una situación en el local, no sé si ya se trasladaron, que cuando llovía, a ustedes había que ir a sacarlos en yola. Había que ir a rescatar a ustedes. ¿Cuál es la situación actual del local de la defensa civil? Mira, actualmente tenemos el problema de inundación. Hemos hecho algunos arreglos para que sea mínimo, pero estamos en espera de la construcción y habilitación de nuestro nuevo local. Gracias a la gestión del licenciado Franklin Romero, nuestra gobernadora, Xiomara Cortés, la construcción del nuevo local de la defensa debe estar frente al estadio, promeses, creo que agua de agricultura. Eso fue una gestión de nuestro senador y nuestra gobernadora. Es decir, que tendrán un local en mejores condiciones. No son las mejores condiciones, vamos a contar con un local que cumple con toda la característica para una institución de servicio y de respuesta ante emergencia. Junior, en el caso de los muchachos, los voluntarios y el personal que trabaja con ustedes, en ese sentido me gustaría que recibamos, y la gente que no es orientación, de la captación de los jóvenes, si reciben alguna colaboración o pago, ¿cómo se maneja la institución para motivar? Me gustaría el mensaje y que orientes en ese sentido. Sí, mira, nuestro personal voluntario, primero vamos a iniciar motivando a los ciudadanos, a los jóvenes que se integren a la defensa civil. Nosotros nos reunimos cada viernes a las seis y media de la tarde en nuestro local, los invitamos a participar. La defensa civil se ha venido transformando bajo la agredencia de nuestro director ejecutivo. Nuestro personal voluntario, en ciertas ocasiones, va recibiendo incentivos, como por ejemplo, ya nuestro personal voluntario cuenta y va a contar con un seguro de salud, que no contaba, cuenta con un seguro de vida. En algunas ocasiones, con la gestión de nuestra gobernadora, con la gestión de nuestro director ejecutivo y nuestro senador, le llegan bonos, raciones. Hay diferentes, podemos decir, ayudas que gestionamos para que nuestro personal voluntario, pues en su necesidad, se le pueda cumplir. ¿Qué requisitos necesitan para pertenecer a la defensa civil? ¿Qué debe de contar el joven? Debe ser mayor de edad. En caso de ser extranjero, dominicano lleva copia de su cédula, ¿verdad? Gostar de sus condiciones físicas, porque somos una institución de rescate, que hacemos mucho esfuerzo físico, pues, y acercarse a la institución, no importa el nivel educativo. Allí te vamos a dar oportunidades. Nosotros como institución, ya hemos hecho acuerdos con Infotec, hemos hecho acuerdos con Intec, para que en el próximo año, nuestro personal voluntario no solamente vaya a aprender de rescate, de primeros auxilios, evacuaciones, sino también si desea hacer un curso de refrigeración, manejo de computador, paquete de oficina, office. La idea es sembrar en la vida de estos jóvenes, de hombres y mujeres, que dedican su vida y su tiempo a la institución. Bien, pues, de manera final, Junior, vamos a volver a la parte de las Navidades. Hoy estamos a 20, dos fines de semana largo, viernes, sábado, domingo. O sea, ¿qué decirle a la gente, a la provincia? Bueno, a la ciudadanía las invitamos, que por favor, respetar las limitaciones de tránsito, las indicaciones cuando estemos pasando un puesto de socorro, bajar la velocidad, transportarnos con las luces encendidas, no tomar alcohol cuando vamos al volante, no usar el teléfono cuando vamos al volante. Vamos a regresar a casa, sanos y sábado, todos los días. Que nuestra familia en esta fiesta de Navidad nos espera. Y los jóvenes que estarán en esos puestos de socorro, que están dejando de ese día de compartir, estar con su familia, están allí para ayudarlo. Están allí para ayudarlo. Cuando usted esté pasando por un puesto de socorro, vamos a respetar las limitaciones de seguridad. Vamos a hacer que toda esta fiesta de Navidad sea de manera segura. Junior, con relación a los motoristas, sabemos que la mayor cantidad de accidentes se producen precisamente en personas en motocicleta. ¿El Intran ha tomado alguna medida con relación a esto? ¿Ustedes tienen algún plan para evitar los accidentes de motoristas? Con relación al Intran, es un tema que pertenece ya a la institución del Intran. Nosotros en la semana, el miércoles, vamos a tener la reunión del Comité Provincial de Mitigación y Repuesto. Cada institución estará presentando su plan para el operativo en navideño. Ya el Intran ha ido tomando medidas porque ellos en su momento pasarán la información a la prensa. Con relación a la defensa civil, nosotros vamos a bandereos, vamos a entregar brochures, vamos a, en algunos lugares vamos a instalar lo que es un carpa de atención prehospitalaria, que en caso de que algunos motoristas se deslicen, intoxicación por el corporalismo, entonces tú puedes sacar esa carpa y llevar un médico con una ambulancia para reportar. Ok, perfecto. Muy bien. Amado. Muy bien. Entonces, al final, para recapitular un poco el tema de las recomendaciones a la gente que va a celebrar, cero alcohol o por lo menos, digo yo. Mientras conduce. Exacto. Si va a conducir y si va en grupo de familia, decide un conductor. Exacto. En velocidades. Tú sabes que hay unos grupos de amigos que cuando salen juntos, designan un conductor, ese no toma ese día. Y cada vez que salen, cada vez que hacen una actividad, deciden por uno diferente y se van rotando. Exactamente. Tú ves, o sea, el conductor designado se llama. Entonces, tú sabes que siempre, tú vas, aun cuando tú tomes, el que va a manejar va a estar sobrio. Eso es una práctica bastante interesante. Muy bien. Yo pienso que el asunto de cero alcohol, el asunto de prudencia en la calle, en el manejo del vehículo, ¿verdad? Respetar a los muchachos, respetar a los voluntarios y al personal de la defensa. Claro, claro, respetar al personal. Como tú dices, son muchachos que abandonan lo que hace todo el mundo ese día para dedicárselo al resto de la ciudadanía. Y eso es una labor muy doable. No, no, exactamente. Y tomar medidas con la ingeniera de alcohol, de los alimentos para evitar tratamientos o intoxicaciones alimentarias. Sí, también. Tener todo como medida y prudencia. Tengan cuidado con el pueblo. Hay que echarle limón.